hola qué tal hoy estoy aquí de nuevo para enseñaros un libro de firmas para una comunión como estáis viendo es bastante grande mide 21 y medio por 30 centímetros está un año folio un poco más grande que un folio y bueno como veis es para lucía tienen la fecha de su comunión libro de firmas unos detalles por aquí la muñeca está pegada en relieve lo he cerrado con un lacito y bueno en las anillas he colgado pues unas alitas de ángel una mariposa digo mariposa una paloma de la paz y la parte trasera antes de abrirlo es así sencillita vamos a ver cómo es por su interior bien al abrirlo aquí vemos en la tapa un gran bolsillo que es para guardar recuerdos pues el menú del restaurante de la celebración en un cd y esta tarjetita que es para que la niña pues escriba con su puño y letra los datos de su comunión la primera página lleva un texto impreso y luego ya lleva una página para pegar una fotografía en este caso para que os imaginéis puede pegarse así puede ser un poco más grande podemos cambiar y ponerla así veis esto está sin pegar la parte superior para encajar la fotografía y en la parte trasera pues nos cabe otra foto así o un par de fotos más y bueno luego ya viene la parte de las firmas que son hojas blancas son hojas de mucho gramaje tienen 200 gramos y es un blanco muy puro y satinado los he decorado con sello de pluma y mis nuevos sellos de mi primera comunión y el cáliz y lo voy intercalando cáliz pluma cáliz pluma y así todo el álbum y la última hoja pues tiene este recorte que dice gracias por venir lleva 20 hojas y esto es todo nos vemos en el próximo vídeo adiós y ¡Gracias!